Hoy el Gasturiano va a presentaros una palabra muy conocida por todos, pero que pocos conocen el origen de ella, que es Chigre. Venid conmigo y os lo presento. Bueno gente, hoy vamos a hablar de un término muy asturiano que es Chigre. El Chigre, que lo tengo aquí al lado, no oye más que un sacacorchos, un abrebotellas. Voy a mostraros un poco cómo oye este funcionamiento sencillo y rápido para abrir las botellas que tenemos aquí. De ahí que a los locales, por uno, donde había Chigres y donde se vende sidra, se llame Chigre. Ese es un poco el origen y es un término que llevamos utilizando toda la vida y que la mayoría de la gente no sabe muy bien de dónde viene. Bueno, con este culín os quiero despedir el Gasturiano. Otro episodio más. Un abrazo muy fuerte y un culín para todos. ¡Ay, qué envidiosos sois! Nada más que veis una cámara, todos queréis salir. Bueno, no, levántame esto, trabaja bien. ¡Venga! ¡Venga, Chigre para luego! ¡Jajaja! 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 ¡Quora! ¡ aeron got problema? ¡Y avenge 1700 relav un AM